La Secretaría Local de Salud se une a la Gran Vacunatón contra el Virus del Papiloma Humano, una iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social que se llevará a cabo este sábado 25 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Desde la Secretaría de Salud Municipal de Bairro Parra, invitamos a padres y a cuidadores de llevar a sus niñas entre los 9 y 17 años a vacunarlas contra el virus del papiloma humano. Así, evitaremos el cáncer de cervix en todos los puntos de vacunación habilitados tanto de IPS pública como privada. Importante tener en cuenta que tendremos los puntos de vacunación en el semáforo de la 23 con la Avenida Fundación, igualmente en el semáforo de la Avenida Los Militares por las mallas de Corelca, como también en el semáforo del Centro Comercial Los Mayales. Desde muy temprano estaremos con estos puestos de vacunación para atender a toda esta población infantil entre los 9 y 17 años. También tendremos los 14 puestos de vacunación de las IPS públicas y privadas, como también estaremos en la zona rural. En Valledupar estarán habilitados 14 puestos de vacunación, ubicados en las IPS públicas y privadas en zona urbana, y en la zona rural en los centros de salud de Patillal, Aguas Blancas, Valencia y Mariangola. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.